Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien, estamos continuando con la serie de Chinangolandia 2 Y ya encontré un terreno perfecto que me gustó Aquí Pero ahí vienen muchos zombies Vamos a matarlos, limpieza de zombies Aquí me gustó un poquito más, vean Hay agua, girasoles, ahí hay vacas, del otro lado hay Hay ovejas Pero El pedo es ahorita encontrar un lugar donde dormir Ahí está ya, de día aunque sea Ahí está, ya Y bueno, aquí les decía Ahora sí, estamos aquí en el En el terreno donde puede ser nuestra casa ¿Por qué? Porque puedo quitar todo esto Hacerlo un poquito más amplio, no sé Cosas así puedo hacer aquí Vean, me gustó más el terreno aquí Vamos a empezar un poquito más para allá a ver qué hay No, mira aquí está perfecto Lo puedo hacer a la orilla A toda madre aquí Así que bueno, aquí va a ser Vamos a ponerle Casa 1 Aquí vamos a generar todo Está demasiado lejos de lo que era nuestro refugio De la grava El pueblito ya ni se ve Pero me gustó Me gustó el terreno aquí Así que bueno, vamos a empezar Vamos a empezar con todo el desmadre este Quítense todos, quítense Ya tiene hambre No manches Tan rápido Así que bueno, vamos a empezar aquí Y lo primero de lo primero Es... Es, 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 no sé qué estoy haciendo Ah sí, ya sé qué iba a hacer Ya me acordé Ya me acordé Es poner una mesa de craft De aquí y otra aquí Bueno, están muy disparejas Pero bueno, ahí las vamos a dejar Ahora Los hornos ¿Dónde están? Aquí están los hornos Un horno aquí Y el otro horno acá Ahí está Aquí vamos a empezar a hacer todo Todo nuestro desmadre Y baúles Baúles, vamos a ponerlos ahí Aquí están Ah, quítate Ahí Aquí Ahí vienes a pastidiarme Aquí y aquí Listo Vamos a empezar a dejar todo Vamos a dejarlo Todo lo que tengo Porque ahorita no lo voy a ocupar Vamos a traernos esto Porque ahorita voy a ir a recolectar madera Piedra Piedra y todo eso Ok, ahí está Ok, ahí está ¡Ey! Ahí hay otro Otro deluki ¿Qué nos dio? Ah, un pastel Cha Pero bueno De algo a nada Adiós 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 Eso es lo primero Ahí está Lo segundo Vamos a empezar Con palitos Con palitos Ah, no Aquí no hay nada Palitos, palitos Aquí están los palitos Voy a necesitar Piedra Obviamente aquí tengo Ahí está Una pala Y vamos a poner este aquí Este acá Y Viste Este Este Y ahorita este nada más Vamos a poner este aquí Este aquí Y este aquí Este aquí Este aquí Ok Y empezamos Vamos a empezar aquí Ah, va a estar bueno Aquí en nuestro terreno Ah, chingada madre Son tercos Estos pinches zombies Quiero talar todo esto Ahí está Así 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 Uy Esto va a estar genial Va a estar gigante En nuestro terreno Vamos a necesitar Un chingamadral de piedra Eh, ya Poco a poco Lo iremos consiguiendo De veras De veras Hay Un mob Que no he visto No he visto Creepers No he visto Ni un creeper Ya nos sacamos Una pala Sigamos Con la otra pala Si No he Podido ver Ningún creeper Ahí está Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Quiero tumbar todo Ahorita no la voy a hacer así Uy Grandota Grandota Ahora si La voy a hacer enorme Oh Tres Cuatro Todos los que quieran Vengan Aquí los espero Ok Ah Ya me interrumpieron Y sigamos Va a estar enorme En nuestra casa Eso espero Chingao Ah pinche nanín Tú también Muere 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 Ok Sigamos Con lo nuestro Nos quedan Cuarenta y tres Golpes Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Adiós Tenemos ya Un madral De cosas De estas De tierra Lo que nos hace falta Es piedra Piedra No tengo Casi nada Lo que Daño Instantáneo Ok Ahí está Papa A ver Aquí ya está Esto Ya está Y ahora Iba a poner Ah no Está acá El pollo Hola Ay Pendejo Ya Ahí está Ahí va a poner Aquí Verdad El pollo O Esta cosa Ah Ya está cocida Entonces Ya se puede comer Ah Así ya se puede comer Esa Muy bien Aquí vamos A empezar Ay Güey Vamos a empezar A trabajar Con lo poco Que tengamos Vamos a ver Vamos a ver Así No verdad Otro más Tengo que ir Por la cama Ahorita hay que aprovechar Que aquí no hay Bichos Ni nada De eso Lo que quería hacer Era Por acá tenía un diamante Si De una vez Mira Para ya no estarle Errando Ni nada De eso No Este no Es así Ahí viene A fastidiarme Y ahí viene Nosotros También Adiós Adiós Ok Ahora si Decía para no errarle Ya de una vez Vamos a usar este Tiene un chingo De usos Así que Aquí vamos a tapar este Y sigamos nuestro Vamos a romper todo Tengo mucho Que hacer Aquí nada Va a ser Estar picando Picando Yo creo que Para los episodios Donde tenga que Hacer muchas Jaladas De estas No las voy a poner A que lo vean Simplemente yo Lo hago Y ya después Ya lo van a ver Ahí está Estoy delimitando Ahí está ¿Qué forma tomará La casa? No lo sé Estoy buscando Algún diseño Bonito Algún diseño Que sea de mi grado Chingao Ahí está Ahí está Algún diseño Que sea de mi grado Y que sea padre Mientras Mientras Ya sé Que voy a hacer Mientras En este terreno Que está Un poquito Más vacío A ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí pendejo Aquí no era Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Me equivoqué Ahí está Mientras así ¿Para qué hago esto Mientras? Ok Ahorita van a ver Ahorita resolvemos No dudas Y Mientras vamos a buscar Más materiales Quítate Va acá Quítate Va acá Necesitamos Mucha madera Mucha madera A ver Madera 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 Necesitamos Mucha madera Piedra De todo De todo Necesito ahorita Ahí está Todavía necesito Un chingo Maderal Más De madera También aquí Necesito Arena Vengan Acá Vengan Acá A ver Por acá ¿Qué hay? Acá no hay Nada Vengan Acá Ya Murieron Por la paz Por la paz Y patria Necesito Una cueva Con mucha Piedra Ya sé Ya sé Que voy a hacer Vamos Vamos para empezar A comer Es que aquí El pedo es que hay Un chingo De zombies De zombies Quiero Quiero ver acá No hay una cuevita Algo No Creo que voy a tener Que escarbar Ahí voy Me espanto Como digo Lagartón Lo más abajo Que pueda Voy a empezar A escarbar Estamos Bastante alejados De la casa Ahora sí Estamos Bastante Alejados No Ya Ya me acerqué Más Ya Ya me estoy Acercando Uy Lástima Que aquí Hay agua Vamos A picar Esto Acá Hay otro ¿Para qué Quiero? Ok Voy a empezar A hacer Una Pequeña Cueva Yo Y voy A ir A buscar Piedra Yo Pericles Voy a ir A buscar Piedra Ah Pero Necesito Necesito ¿Qué Necesito? Pues Obviamente Necesito Algo Ven acá Maldito Zombie Necesito Palitos Y Carbon Vamos a dejar Todo A ver Ahora sí Vamos a dejar Todo Bueno Todo Entre comillas Ahí van Las cosas Esto La espada No ¿Dónde está El pico? Aquí está El pico Aquí hay carbón Acá hay más carbón Muchos palitos Ahí están Ahí pendejos No hay la verdad Son así Ahí están Y ahí están Bueno Esta me la llevo Una mochilita Por si Me hace falta Bien Ahorita Vamos a poner A coser Esto Ay Es cordero Cosido Ya Esto No Esto Lo subo Esto Lo dejo Este Lo dejo Este Me lo llevo Este Me lo llevo ¿Qué más me voy a llevar? De aquí No me hace falta Nada No Es todo Pero Voy a hacer Necesito Esta Voy a hacer De una vez De hierro Un hacha De hierro Ahí está Palitos Y aquí Y aquí Voy a hacer Ah no Es así Ah no ¿Cuál me hace falta? Ah no Ninguno Ya no me hace falta Nada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí 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 está Todo bien Todo chido Todo guay Muy bien Vamos a descansar Y Ahorita Nos Vamos A la cueva Pero eso ya no lo van a ver Voy a hacer mientras yo la cueva Y pues Voy a empezar a escarbar Yo creo que va a ser A qué altura ¿Por qué había visto una buena altura? Ahí va a haber para allá ¿Verdad? Así que bueno Para que vean Vamos a empezar Para que vean Vamos a ver Dónde empezamos ¿Qué es acá? ¿Por acá voy a empezar? No Por aquí no se puede No Yo creo que lo más sano Va a ser empezar por acá Aquí A esta altura A ver Sí mira Esta altura está muy bien Y así sirve De que ya encuentro Piedra Que necesito Mucha piedra Necesito Infinidad de piedra Ahí mira También carbón Pero carbón no necesito mucho Ese ahorita no me No me urge Así que bueno bandita Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Yo mientras voy a seguir escarbando Ya después van a ver Todos los avances que hice Para no tenerlos Nada más viendo aquí Como escarbo Como continuo en la cueva Y todas esas cosas Sale banditas Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les gustó el video Denle su like Comentenlo Corpant 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 Compártanlo Y suscríbanse al canal Que eso nada les cuesta Y nos ayuda mucho Sale bandita Cuídense mucho Y nos estamos viendo En el próximo episodio De Chilangolane 2 Bye bye bandita Adiós Y nos vemos en el próximo episodio